En el año 2011, en la histórica ciudad de Cajamarca, al norte de Perú, nacía la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Alfebsi. Una red de articulación académica entre instituciones latinoamericanas formadoras de psicólogos y psicólogas y personal académico adscrito a ellas. Una red con sentido ético y compromiso social, sensible a la historia y a las culturas de nuestros pueblos, que busca contribuir a la independencia, la libertad, el florecimiento y el bienestar de las personas, las familias, los grupos, las comunidades, las instituciones y las organizaciones en el marco de la equidad, justicia y paz. Comprometida con el diálogo científico y profesional entre los diversos enfoques y evitando el dogmatismo mediante el aprendizaje cooperativo y creador para así aprovechar y potenciar el trabajo de docentes y estudiantes para beneficio de quienes reciben los servicios psicológicos y del crecimiento científico y profesional de la psicología latinoamericana. Entre sus principios se destacan el contribuir al desarrollo de una psicología plural, en diálogo interno y externo, que contribuya significativamente a la integración latinoamericana. El incentivar una psicología que comprenda la realidad de los procesos históricos, sociales, culturales y políticos propios de estos países y responda a sus requerimientos específicos. Así también el contribuir al desarrollo y crecimiento de la democracia y las soberanías nacionales. Promover el respeto a la libertad, la equidad, la pluralidad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad social y los derechos humanos. Impulsar la solidaridad y el respeto a las psicólogas y los psicólogos a cada una de las instituciones que integran. Entre sus diversas actividades se ubican el desarrollo de cursos de posgrado, encuentros, conferencias, asambleas, congresos, reconocimientos a través de la medalla alfepsi a destacados y destacadas compañeros y compañeras por su labor y trayectoria, como será el doctor José Luis Isern de Arce, el doctor Juan Lafarga Corona, el doctor Emilio Rívez Iniesta, la doctora Ángela María Pírez Caniato, el doctor Macus Vinicius y Oliveira Silva, el doctor Ignacio Dobles Oropesa, el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, el magíster Edgar Barrero Cuellar, el doctor Manuel Ángel Calviño Valdés, el doctor Fernando González Rey, la doctora Sandra Castañeda, el doctor José Eduardo Viera y al doctor Roberto Celestino Corral. Alfepsi también es responsable de la edición de libros y la revista Integración Académica, así como de diversas capacitaciones, proclamas, apoyos y auspicios, entre otras tantas actividades y servicios de la asociación. Alfepsi crece, avanza, desde un accionar ético, estético y político comprometido, desde una psicología plural que contribuye al bienestar y el desarrollo integral de la población latinoamericana. Porque de sentir, pensar y hacer en colectivo se trata, porque es posible, porque es imprescindible la acción crítica, transformadora e inclusiva, te invitamos a formar parte.